Hoy veremos cómo escanear en tu impresora. Y aquí pondremos el papel. Usando el programa MF Scan Utility. Haremos dos cosas escanear y sacar el texto de un papel a forma digital. No olviden conectar el cable de la impresora. Ahora pondremos el papel que vamos a digitalizar. Revisar la flecha de esta esquina. Indicar a la colocación del papel. Abren el programa de la Canon MF Scan Utility. Esto es todo lo que hace este programa con su impresora. Documento. Foto. Escaneo personalizado. Escanear y unir. Controlador del escáner. Reconocimiento óptico de caracteres. Y por último email. Le daré a documento para el escaneo del papel que pusimos en la bandeja. Y de esta manera comenzar a escanear la hoja que le pusimos. Nos saldrá esta ventana y le daremos a salir para ver el escaneo. Abrirá la carpeta que contiene el documento. Lo abriremos para ver cómo quedó este escaneo. Quedó excelente. Listo para usarse. Ahora sacaremos el texto de este papel a digital. Usando la opción OCR. Arriba. 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 o 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